El tema de los 40 años de democracia, algunos nos han escrito y les agradezco que por qué decimos 40 años de democracia, que debería ser 40 años de que los militares regresaron a los cuarteles y le ofrecía al decano de jurisprudencia decir eso, porque él dijo lo que ha pasado es que los militares regresaron a los cuarteles. Comparto que regresaron, pero también el intento de construir democracia ha sido importante. Él dijo que nos iba a escuchar hoy también con los alumnos de Derecho de la Universidad Central, así es que creo que deben estar conectándose. Y hoy hemos invitado a dos, yo diría, testigos de excepción, porque unas veces los actores principales, otras veces sus asesores, otras veces los dirigentes políticos son. Pero aquí tenemos a dos personas, al economista Mauricio Dávalos y al señor doctor Luis Verde Soto. Muy amigo Luis de Jaime Roldós y Mauricio de Jaime Roldós y Dosvaldo Hurtado. Pero además participaba en una de las comisiones de reestructuración jurídica, la que hizo la Constitución. En cambio Luis participaba en esta parte de los derechos humanos que fue un peso específico, diría yo, de Jaime Roldós al retorno. Yo les quería preguntar primero esto, ¿cómo se inicia, Mauricio, el tema de las comisiones legislativas para reestructurar el Estado y retornar a un sistema democrático que más allá de que a algunos no les guste, que digamos el retorno a la democracia ha sido el retornar a esto que siempre estará en construcción? Bueno, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Mira, yo siempre había sido, desde muchacho que fui estudiante en la Universidad Central, en la Escuela de Derecho, un defensor total del sistema democrático. Y, por lo tanto, estuve siempre en contra de las dictaduras, tanto de los años sesentas como de los años setentas. En los años setentas teníamos una dictadura que tuvo la suerte de beneficiarse con los ingresos del petróleo y no quisieron que, eventualmente, tuvieran que pasar por una salida como la que tuvo la anterior dictadura, que fue por una enorme presión social que ejercimos tanto los estudiantes como los sindicatos. Y de una manera coordinada, porque coordinábamos sistemáticamente. Había un diálogo directo entre las organizaciones sociales. Definitivamente, definitivamente. Al final, fueron, digamos, figuras políticas importantes las que determinaron la sucesión en esa vez, en los años sesentas, pero los militares en los años setentas no quisieron que hubiera ese tipo de retorno. Y entonces, a pesar de que había cierto disenso entre ellos, pero pensaron que podría darse un acuerdo sobre la forma de regresar ordenadamente al sistema democrático. Algunos partidos rechazaron cualquier tipo de acuerdo con la dictadura para ese retorno. En cambio, muchos partidos, entre esos el Partido Demócrata Cristiano, en el cual yo militaba, pensamos que las dos únicas formas de salir de una dictadura eran a través de las armas o, caso contrario, de una negociación civilizadamente llevada a cabo y que pudiera dar un buen resultado para esa democracia que habría nacido después. Y, desde ese punto de vista, es que... ¿Se formó un gran acuerdo? Exactamente. Con partidos, en donde estaba el CBP, justamente que Jaime Roldós estuvo en la Segunda Comisión de Returación Jurídica, que preparó un proyecto basado en la Constitución de 1945 y también me ocupo estar en representación del partido mío en la primera comisión en donde hicimos el proyecto de nueva Constitución que se llamó y que eventualmente fue el que fue aprobado y que rigió desde 1979. Ahí, en cambio, no sé si, Luis, nos ayudas la visión. Bueno, la amistad tuya con Jaime se la ha ido valorando y cada documental, cada cosa que se puede hacer. Esta parte era la formal, la del acuerdo político, la de eso. ¿Qué motivaciones tienen? Después habrá que preguntarle a Mauricio también las motivaciones individuales. Él nos ha dicho, miren, yo desde la universidad estaba peleando en contexto. A Jaime, tú le veías, muchos nos llegaban noticias, estábamos en el colegio, de que él podría ser candidato a alcalde de Guayaquil, pero termina por no ser don Azad y Julio César Trujillo, que parece que era el primer acuerdo, termina siendo candidato a la presidencia. ¿Conversó algo de eso contigo? Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Yo mi amistad con Jaime Roldós es posterior, y viene ya cuando él es presidente. Más bien yo asisto a la transición pactada, como bien se ha referido, que es una transición pactada entre la clase política y los militares, y un segmento de militares en especial, que es la que permite que se venza este intento de provocación que existió. Hubo dos intentos muy precisos, ¿no es cierto? No solo a nivel de políticas públicas que también se constituyeron en la provocación, sobre todo la política del eneudamiento externo, sino dos hechos precisos, puntuales, uno de ellos la represión de Astra, el conjunto de elementos, de personas que mueren en la represión de Astra, injustificado, bajo todas luces y contrario a toda forma de derechos humanos, se constituye en una presión indudable, tanto de fortalecimiento de los sectores duros de las Fuerzas Armadas, cuanto yo diría genera un enorme temor en los sectores populares. Yo recuerdo en ese rato militaba un partido más bien ligada, digamos, a la izquierda radical, en el que tratábamos de promover una huelga respecto de respuesta a Astra, y los obreros nos dijeron un día no a la huelga indefinida, no a la huelga de dos días, no a la huelga de un día, no a la huelga de seis horas, es decir, había el miedo, había penetrado a la sociedad. Es el objetivo de Astra, ¿no es cierto? Astra no tenía una correlación entre el hecho puntual que había provocado esa represión y el grado de represión que se pone. Se trató de generalizar, ¿no es cierto?, una situación de generalización de miedo, de generación de temores con segmentos de la sociedad, y lograron de algún modo eso. Pero que luego, yo diría, la clase política ecuatoriana logra con paciencia esta transición pactada, que básicamente lo que plantea es, yo diría, pienso en el caso de la democracia cristiana, piensa en que la democracia ecuatoriana dependerá del sistema de partidos que se logre. Y tanto que proponen la ley de partidos políticos, ¿no? Y por eso es que Osvaldo Hurtado se instala como a la cabeza de la Comisión de Partidos Políticos, de la que va a ser la legislación y fundamentalmente la legislación de partidos políticos. ¿Cómo se produjo la dinámica? Esto lo que hago es simplemente transcribir alguna conversación con Osvaldo. Por eso, entiendo que el momento crucial es cuando los militares obstaculizan la candidatura de Asad Ucara, y en ese momento se desarma el equilibrio que habían armado, que era un equilibrio en el cual Jaime Roldón era candidato a la alcaldía de Hueyquil. Entiendo que en ese rato el Partido Democrático Cristiano tenía una oscilación entre si la candidatura a la vicepresidencia con Raúl Clemente Huerta o en su defecto el trabajar algún acercamiento al CFP y optan por el acercamiento al CFP. Yo diría que ese rato diseña una vía que queda trunca con la muerte de Roldón. Y la vía que queda trunca es la de la transformación del populismo clásico ecuatoriano hacia una opción más centrista, digamos así. Como más estructurada, con una base de lo... Evidentemente Jaime Roldón venía de esta matriz de populismo y era más clásicamente populista en el sentido de que era un hombre con alto atractivo carismático en las masas, pero con una cabeza socialdemócrata clara. Y en ese sentido se... Dirías que era socialdemócrata, ¿lo definirías? Sí, yo diría que la cabeza de Jaime Roldón es una cabeza socialdemócrata. Y que los estructura ahí es un impacto entonces vigente en el mundo, que era la idea de cómo relacionar democracia cristiana con la socialdemocracia, que era un poco el patrón que estaba dando vueltas en el mundo, de algún modo se ejecuta en Ecuador, con las tensiones obvias que tenía que producirse. Pero eso es lo que ocurre. Yo conozco a Jaime Roldón después, conozco a Jaime Roldón cuando se produce la... ¿La acompañaste en la presidencia? Yo la acompañé en la presidencia en dos momentos, en un momento en el cual termina... ¿Lo de la carta de Riobamba organizada con ustedes? Sí, esto fue básicamente organizado por Horacio Sevilla, Horacio Erez Serrato, el asesor de asuntos internacionales, pero se produjo una tensión fuerte con incluso las mismas Fuerzas Armadas. Recordemos que ese es un momento de mucho aprendizaje democrático de todos, de quienes ejercían los diversos cargos políticos, incluyendo Mauricio en ese rato, como de aprendizaje de las Fuerzas Armadas, que tenían que aprender a tener un rol y un lugar en la democracia. Que no era el demandado. Claro, y un poco esto a veces se produjo empujones, digamoslo así, ¿no es cierto? Y un empujón fue la salida del primer cuerpo de asesores del presidente Roldón II, y a continuación ingresé yo a un grupo, con mi buen amigo, cuyos cinco años de muerte ahora se celebran, demandó el Chiriboga, y luego me quedé yo solamente como asesor técnico de Palacio, con un cargo, con un hombre rimbombante, que habían sacado los organismos internacionales, que era sociólogo de la presidencia, porque los militares habían presionado a que no hubiese asesores del presidente. Entonces el cargo rimbombante que se inventaron era este. El sociólogo de la presidencia. Más o menos un medidor de ambientes. No te voy a decir que diría Absalón, pero bueno. Por eso mismo me llevo bien con Francisco y menos con Absalón. Mauricio, ha llegado esto, se habló de que el intento, bueno, al sacar del paso a don Assad, ya era un intento de romper, como también nos dice Luis, pero terminan haciendo un acuerdo con el CFP y teniendo el binomio. Este binomio llega a la presidencia con una respuesta masiva, o sea, después se hablaba del millón y pico de arrepentidos, pero más de un millón de votos. ¿Qué diferencias hay en ese Ecuador en el que ustedes proponen a Roldóz y a Urtano, con el de ahora, para ir construyendo, que estos 40 años no sirvan, para poder construir esa democracia que otros exigen? Mira, no quisiera dejar pasar una cosa que es importante. Efectivamente, algunos militares presionaron desde el gobierno, por ejemplo, para que en el proyecto de constitución se pusieran ciertas condiciones para ser presidente que le excluían a Assad Bucaram. Sin embargo, en las dos comisiones nos negamos a hacer eso. Y ninguno de los dos proyectos llevó ningún tipo de cortapisa para la candidatura de Assad Bucaram. Ellos salieron después con un subterfugio, en definitiva, que prácticamente requería que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas fuera hijo de padre y madre ecuatoriano. Y por ahí es que marginaron a Assad Bucaram. Más bien fue una legislación inferior, secundaria. Exactamente. Ahora, una vez que ya Assad Bucaram fue marginado, que creo que él veía venir ese hecho, desde antes, entonces comienzan las negociaciones. Él había negociado con el Partido Liberal, con Raúl Clemente Huerta, y también con Roldós, Osvaldo Hurtado y yo habíamos conversado bastante. Ahí hicimos amistad, en definitiva, en las comisiones. Y realmente con Roldós nos sentíamos muy cómodos. Con una identificación, ya. Entonces, eventualmente, esta negociación de Assad Bucaram con Raúl Clemente Huerta no progresó, porque Raúl Clemente Huerta dijo que los liberales objetaban a Osvaldo Hurtado porque había escrito un libro en el cual no les trataba muy bien. Entonces, se refería al poder político. Entonces, justamente ahí viene esta anécdota que es de lo mejor, típico de Assad Bucaram, que esto era en una reunión en la cual estaban en la casa de Raúl Clemente Huerta, con Assad Bucaram, Jaime Roldós, estaba también, tengo entendido, Osvaldo Hurtado. Y luego de esa declaración, entonces, Assad Bucaram se levanta y le dice, entonces, no tenemos nada más que hablar, doctor. Usted ha perdido por tercera vez la presidencia de la República. Ah, le hace... Y ahí termina. Y ahí termina. Y entonces, se habla de la... de este entendimiento entre el CFP y la democracia cristiana. La democracia cristiana éramos un grupo de jóvenes, pero, grupo pequeño, pero que habíamos logrado ya un peso específico de la política, sí, en el Ecuador. Y desde ese punto de vista es que se nos veía y se nos apreciaba. Creo que el ensayo fue muy bueno. El presidente y el vicepresidente tenían una excelente amistad y un grupo que teníamos que realmente fue una cosa muy interesante. Fue muy lamentable, luego, el hecho de Paquilla, porque eso... Eso restó recursos. Eso puso una tensión brutal. Pero, mira que hay una cosa que hay que... hay que llamar también a pensar a los ecuatorianos. Los militares tuvieron un muy buen comportamiento con la nueva democracia. También porque tuvimos la suerte de tener algunos militares con una mentalidad democrática... Habían sido formados de esta manera. ...que se les puso al frente. Especialmente el general Rodríguez Palacios. El general Rodríguez Palacios, que fue el ministro de Defensa y que lamentablemente murió en un accidente en Loja. realmente fue un puntal para el progreso en esta nueva situación de relación de Fuerzas Armadas. Él tenía que liderazgo al interior de la Fuerza Armada. Naturalmente, un hombre muy respetado. Mayor que... Sí. Muy inteligente, muy respetado, con una simpatía personal extraordinaria. Antes de avanzar, yo quisiera preguntarte, Luis, en este caso, tú dirías, la muerte de Jaime Roldós. Lleva a algunos a pensar que podía romperse ese retorno, que podían aprovechar también los militares. Para la gente cercana a Jaime, ¿cómo fue el tema? Un domingo nos encontramos, da un discurso, en la tarde está muerto. Y además, ¿qué creerías que se perdió ese día? Fue un día complejo para la parte más de corto plazo, más anecdótico. Fue un día muy complejo, ¿no es verdad? En el que hubo un momento de decisión muy importante. En el gabinete, Osvaldo Hurtado adopta una posición que creo que es crucial, que es la de frente a las tensiones que circulaban en muchos espacios políticos, de que o había dictadura, que los militares se habían reunido en el Ministerio de Defensa, lo cual era correcto y cierto. Estaban reunidos la plana mayor de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. Había un ruido en la plaza grande de gente que gritaba dictadura o democracia, no la dictadura, etc. Había una cierta movilización y había una tensión en los legisladores que comenzaban a rumorear y a lanzar nociones de que debía procederse a una posesión de cara al Parlamento, y consiguientemente el Parlamento tenía que avalar la forma de sucesión o la sucesión. Osvaldo Hurtado toma una decisión que hay en prese crucial, que es la de decir, por fuerza de la Constitución, yo soy presidente de la República. Dicta el primer decreto. Asumiendo la presidencia. Asume la presidencia. Entonces, autoasume la presidencia sin mediación de ninguna otra forma ni colegiada ni... Pero que eso estaba previsto en la Constitución. En la Constitución. El desordenamiento que se hace es por fuerza de la Constitución. Osvaldo Hurtado es presidente. Osvaldo dice, incluso si no recuerdo mal, en la posesión, se hace una posesión simbólica en la frente de las cámaras. No sé si tú estuviste en ese momento, en la reunión que se hizo a las 7, la noche, 7 y 30, en que estuvo todo el gabinete. Se paró del decreto. Ahí, si no recuerdo mal, comienza diciendo por fuerza de la Constitución y asumiendo la presidencia de la República. Este creo que es un hecho simbólico extraordinariamente importante. Porque ese rato terminan no solo especulaciones, sino interpretaciones que podían conducir ciertamente a cualquier otra cosa. Creo que es el primer elemento importante. Y luego vienen otros elementos ciertamente que matizan el proceso, que son la investigación de las razones de la muerte del presidente Rourdes. Dos, el hecho de reenrumbar el proceso que se había dado. Efectivamente, había un cambio de gobierno con otra conformación política, no necesariamente radicalmente diferente. Yo recuerdo que el presidente Hurtado me propone que yo me quede como su asesor y mi exceso de radicalismo me debo decir que no. Que gracias, que me voy nomás. Agradezco mucho aquel pedido y ahora miro las cosas desde otro ángulo, no es verdad. Pero vamos, recuerdo con mucha calidez este pedido. Pero obviamente hubo muchos momentos de tensión que se produjeron. Que vienen, yo diría, de algunos temas fundamentalmente económicos se derivan de la guerra de Paquisa fundamentalmente, del represamiento que había habido de demandas populares. Virtualmente se duplica el salario mínimo, que fue un momento, yo diría, de... Pero en los ochentas. En los ochentas, me refiero a esto. Sí, ya se acumulan... A lo que se iba... Se va acumulando todo el... Ese conjunto de cosas, ¿no es cierto? Comienza a pesar duramente, no solamente la compra de armas en el mercado spot, digámosle así, creo que fue costosa para Ecuador. Costosa en términos de... Muy costosa. De la significación económica que eso tuvo. Se habla de que eso nos costó como 5 mil millones de dólares. Señor gerente, te puede decir yo no. La verdad es que yo era tesorero de la Junta de Defensa. De la Junta de Defensa, en virtud de ser gerente general del Banco Central. Fueron días muy difíciles y hay cosas que la gente no conoce y que verdaderamente el Ecuador estuvo en un peligro impresionante. Y yo lo digo en una entrevista en este libro de José Aldurtado, visto por sus contemporáneos. Algo que no lo he dicho jamás. que me cupo conocer. Que fue que verdaderamente en ese momento de Paquilla, nosotros pensábamos que había un serio peligro de ataque masivo de parte del Perú. Y el Ecuador no estaba preparado. Y justamente me acuerdo que cuando hubo la entrega del gobierno, yo era una de las dos personas que iba con el presidente y con el vicepresidente electos. Era Roberto Dunn y yo. en cada uno de los frentes. Y cuando se trató del frente militar, una de las cosas que yo pregunté, es que tengo un cierto alma de militar por haber estado en el colegio militar dos años. En el colegio militar, ya. ¿Qué han previsto ustedes como un sistema de alarma temprana para eventualmente proteger esa fuerza? ¿Y adicionalmente cómo es lo que vamos a defendernos en el caso de un ataque aéreo? Y realmente fue, no, no tenemos ninguna, nada previsto. ¿Radares? No, no tenemos radares. Entonces, esa misma situación, a pesar de que habíamos tratado de que se solucione, pero esa misma situación teníamos cuando vino el conflicto de Paquich. De Paquich. Y resulta... O sea, no habían logrado ni mejorar. No se había mejorado eso. No terminando una dictadura que se termine tan mal. Exactamente. No se había mejorado realmente en eso. Y, eventualmente, hubo aquí en la Embajada Americana el segundo de a bordo que se llamaba el señor Ed Kaur. Edward Kaur. Él realmente llegamos a tener una buena amistad, Roldós, Hurtado, yo, con él. Porque él verdaderamente fue alguien que apoyó, con el peso de la Embajada Americana, en mucho, la vuelta al régimen democrático. Pero fue enviado de vuelta a Washington a ocupar un cargo importante en el Departamento de Estado y luego, de un año, le mandaron de embajador a Lima. Entonces, cuando el asunto de Paquich sucede, él estaba de embajador de Estados Unidos en Lima. Entonces, después de unos años, ya muchos años después, él vino acá. Y, como éramos amigos, yo le invité a almorzar en mi casa. Y nos contó a mi esposa y a mí que esa fue una de las noches más penosas para él. Porque las fuerzas aéreas peruanas estaban listas, cargados los aviones con bombas, todo absolutamente listo, para iniciar el bombardeo de objetivos claves en el Ecuador. Los aeropuertos y las hidroeléctricas. Y, naturalmente, las instalaciones petroleras. Eso nos habría mandado a la edad de piedra. 300 años. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque él acudió por su propia iniciativa a donde el presidente Belahunde. Y le dijo, presidente, he conocido esto y, verdaderamente, esto no es justo. Porque lo que puede hacer con un bombardeo la Fuerza Aérea Peruana de estos objetivos es destrozar completamente a un país. Y eso no creo que esté en la intención de ustedes. Que conversaron largo y que luego Belahunde le dijo, espéreme un momento, embajador. Voy a consultar con alguien que es verdaderamente mi principal asesor. Y que se fue a una capilla que sé que tienen en la Casa de Pizarro, en el Palacio del Gobierno de Perú. Y después de un rato regresó y le dijo, embajador, puede estar tranquilo. Voy a ordenar que se desmonte íntegramente todo el plan que estaba listo para operar. Mientras tanto, en la presidencia, Roldó había hecho ya unos llamados, ¿no? Para esa época se había movilizado, ya estaba un poco declarada la guerra, digamos así, de lo que nos cuenta Mauricio. O sea, nos ayudaron los gringos y Diosito. Así resulta. Yo te diría varias cosas. Lo que dijiste, Mauricio, me recuerda dos o tres cosas que ocurrieron en esas horas en el Palacio. Una de ellas, a ver, la primera tal vez que recuerdo era un momento en que el presidente volvió y me dispuso a algo que marcó un poco mi relación con los militares. Me dijo, mira, mis ministros están muy preocupados de los temas militares. Recuerdo que te había sacado unos planos en el gabinete y el presidente recordaba esto. Y yo tengo que preocuparme de otras cosas adicionalmente. Entonces, recuerdo que ese rato me dispuso que fuera a conversar al Ministerio de Defensa o a un salón de palacio, no recuerdo bien, con los generales encargados del tema de la retaguardia del conflicto. La retaguardia del conflicto era qué se hace con los reglamentos de requisiciones que eran básicos o que eran para mantener la economía y mantener el funcionamiento básico de la sociedad. Entonces, tuvimos unas 12 horas reunidos discutiendo, diseñando y pidiendo un acuerdo de qué significa si es mejor matar a las vacas para dar de comer a los soldados o es mejor tenerlas a las vacas produciendo leche para los soldados. Me acuerdo de los ejemplos que poníamos y las discusiones que se daban fueron unas largas horas a continuación de una reunión que hubo en el gabinete con esto y que me enviaron a este tema y me envió el presidente y fue muy grato para mí porque era un sociólogo dedicado a otras cosas, ponerme en cosas tan concretas y básicas, ¿no es cierto? Evidentemente había un apoyo popular enorme, aquella que, es de las pocas veces que yo he tenido referencia que la Plaza de San Francisco se llenó tres veces, a las dos de la tarde se había llenado una vez, a la segunda, hacia la tarde y es aquella vez en que el presidente hace esta edición tan, esta nueva cosa tan clásica que dijo ante un discurso muy eufórico y muy estructurado de prefecto Romero Barberis el presidente decide voluntariamente y luego él se queja consigo mismo y plantea y dice he tenido que tomar esta decisión de apaciguar el ánimo de masas cuando dice hay que dormir con un ojo cerrado y el otro abierto porque le habían entregado con la frase clásica de Fidel Castro comandante Roldós ordene y el presidente la euforia era para seguirla y Roldós toma la decisión de apaciguar esto y decir no hay que dormir con un ojo cerrado y un ojo abierto y que la prensa un rato le tomó el pelo con esta visión una visión de un estadista que dijo ese es el asunto un estadista y muy fuerte esa es la clave y el otro momento que hay que recordarlo quizás no rompa con esto un secreto militar es que el presidente ya han pasado 25 años entonces ya no tengo que ir a la tacunga ya no tengo que ir a la tacunga que es que en la noche en la cual se preparan la reunión de la OEA de Consejo Permanente en la que va nuestro embajador el embajador Barrera ¿no es cierto? el presidente prepara esta reunión influyéndole yo diría un nuevo equilibrio a la diplomacia que fue un equilibrio con una dosis de impetuosidad que había necesidad ¿no es cierto? y esta dosis de impetuosidad solamente podía ser respaldada con un hecho físico un hecho militar físico y el presidente tomó una decisión muy dura en la noche que es que nadie esté en la cumbre del cóndor y se bombardea la cumbre del cóndor y nadie está en la cumbre del cóndor llegamos a la reunión de pero llegamos bombardeados las dos partes nadie estaba en la cumbre del cóndor la cumbre del cóndor no era de nadie porque el tema era en qué lado de la cumbre estás si en el lado oriental o en el lado occidental en todos los momentos se toma la decisión de que toma el presidente la decisión personal de que nadie debe estar en la cumbre es una decisión que logra sentarse en igualdad de condiciones a la negociación de lo en Washington estos son y peor que no ir a la tacunga con esto pero esta es una decisión heroica de él yo les decía y les he tomado esta parte de este retorno con guerra incluida y todo después ya el ejercicio de la presidencia del doctor Hurtado avanza tiene las dificultades por primera vez se juntan sindicatos empresarios y todos le hacen una huelga pero que no lleva para tumbarlo sino para un poco de negociación y viene nada menos que el contradictor directo que había llegado con dos votos al congreso que era el ingeniero Félix Cordero y el doctor Jacinto Velázquez que eran los dos social cristianos digamos en ese grupo que hicieron un grupo con Don Asad Bucarán lo que se denominó los patriarcas de la componenda pero que al final terminaron cada vez menos menos y fortaleciendo al terminar el gobierno si algo se van a acordar siempre de la sucretización y viene el ingeniero Félix Cordero el taurazo y el terremoto pero y así sigue el ingeniero Félix Cordero y se termina ¿cómo verías esta parte Mauricio? Mira el ingeniero Félix Cordero es una figura tremendamente controversial ¿no? Yo tuve que enfrentarme con él porque siendo gerente del Banco Central él emitió una serie de criterios mentirosos en el congreso llegó a decir en el cuarto número tal del Hotel Colón está una misión del Fondo Monetario que vienen a hacer la devaluación tuve que pasar por la vergüenza de pedir al Fondo Monetario Internacional una certificación de que si tenían a alguien aquí y si es que habían venido etcétera al Hotel Colón a ver si es que estaban efectivamente bueno pero con esa documentación me presenté y durante seis horas le desmentí de una manera sistemática en el congreso él acostumbraba a hacer eso con documentos pero que documentos y simplemente unos papeles en la mano que decía que con documentos pero naturalmente tenía un control sobre la prensa algo impresionante cuando fue gobierno no tuvo tanto control como cuando antes de ser gobierno durante el gobierno de Hurtado ¿cómo sería que durante seis horas de esa presentación que tuve en el en el congreso al día siguiente ni radio ni televisión ni ni periódicos daban cuenta de que siquiera había estado peor que había desmentido completamente al ingeniero Febrez Cordero fue algo impresionante el poder que tuvo Febrez Cordero sobre la prensa generaba una perspectiva sobre la prensa y naturalmente los empresarios se tragaban mucho el discurso de él que era el discurso contra el gobierno contra las medidas que tenía y todo eso el hecho es que lo que tuvo que manejar yo no estuve ya de gerente general del banco central yo estuve hasta noviembre del 81 pero cuando tanto que se les acusa a quienes hicieron la sucratización verdaderamente es algo que si es que no se hacía el Ecuador habría tenido unas quiebras masivas de empresas porque es fácil acordarse tener mala memoria es muy fácil mira durante los años 70 aquí todos los bancos internacionales pasaban ofreciendo dinero al gobierno y a las empresas y tanto el gobierno como las empresas se endeudaron se endeudaron de una manera tremenda pesada ¿podría ser parecido a lo de los últimos 10 años o distinto? mira en este caso fue distinto por una razón por la dolarización y porque no hubo tampoco esa campaña de los bancos viniendo a meterle prácticamente los billetes de créditos a las empresas privadas ¿no? además el endeudamiento en los 10 años de Correa fue hecho no en la banca internacional no en los organismos internacionales sino en los peores fuentes que conocemos especialmente de China ¿no? te voy a cortar en una para pedirle a Luis esto del cambio ya de Hurtado ¿no es cierto? a León Férez Cordero y León Férez Cordero también enfrentando un terremoto y claro pero por primera vez planteando una política económica que si era diferente a la que incluso algunos acusaban de parecerse mucho que era la de Roldó de Hurtado a ver yo creo que hay varias cosas que situaran en este periodo si algo dejó cimentado en la política pública el triunfo en la nueva constitución fue una suerte de pequeña tutela militar no solo en la política sino también en la forma estatal respecto a la economía o sea quedó situada una cierta presencia importante del estado en la economía una capacidad contralora importante no solamente reguladora sino contralora importante que es la que luego comienza a entrar en tensión segundo elemento que tenemos que pensar en ese rato es que Ecuador ya pasaba de un momento más tenue de la relación cierra costa en términos de políticas públicas si bien había todavía un sucre como moneda y su tasa de cambio como elemento regulador y equilibrador o no o no yo te digo muy desequilibrador o no en ese caso el petróleo ya había morigerado de algún modo esto el otro elemento es que fue importante fue la que si bien la seducción ahora fue china antes fue árabe ese rato era una seducción árabe muy fuerte la banca venía cargada de dinero árabe detrás porque el dinero que había se había acumulado alrededor de los países de la OPEP etcétera no es cierto había una una oferta de capitales ahí muy grande no es verdad y tenía otro perfil ese endeudamiento que era a veces muy dulce muy fácil muy difícil después de de redimir las consecuencias que había tenido desde desde los años 70 y los 80 la primera cosa creo que es esa la segunda es evidentemente Férez Cordero es el liderazgo que estructura la derecha ecuatoriana que le había dejado de tener un liderazgo tan importante desde García Moreno Férez Cordero es un elemento que junta la sierra y la costa no no es tan así no si de algún modo el partido social cristiano el partido social cristiano ese rato es un partido nacional ese rato como no logra serlo después de eso ese rato es un partido nacional creo que es la primera cosa importante que hay Férez Cordero viene siendo una representación prototípica del empresariado guayaquileño y viene sus famosas frases para cuando dice que convertir la representación empresarial en representación política se vuelven muy paradigmáticas para la forma como se estructuraba el parlamento y las fuerzas políticas su propio gabinete sin embargo Férez Cordero encarna más que una posición neoliberal que luego sería más de propia de Osvaldutado perdón de Osvaldutado de Durán Ballén que realmente es un esfuerzo neoliberal económico muy fuerte se identifica más con eso se identifica propiamente con eso tanto que el ingeniero Férez Cordero le dice oiga usted es la derecha y mientras Férez Cordero se identifica más con una posición neoconservadora que era contraria a la política que era mucho más de las fuerzas productivas de una especie de corporativización de la política y recuerda tú de que era un intento que es de morigerar a los partidos políticos introduciendo a los independientes y a la primera consulta que él pierde y pierde esa consulta que es decisiva en política es decisiva y Férez Cordero no es un privatizador en ningún caso es un hombre que instrumentaliza la política pública con criterios regionales y empresariales muy precisos ¿no es cierto? que genera un intento de hacer un partido de corte popular recuerden ustedes que tiene una relación extrema con los municipios es la primera vez que se estructura una relación con los municipios es de los que visitaba también a los municipios amigos de él ¿no? a los amigos muy fuertes y le estaba plata a los amigos y a los otros también ¿no? a morirse de hambre es el momento en el cual es el mayor ejercicio discrecional del Ministerio de Finanzas respecto a cómo se paga a los municipios y se pagaba con listas destrictas ahí viene una demanda yo hice luego el informe en el año 2000 sobre la descentralización en Ecuador y de las cosas que se guardaban en la memoria del Banco Mundial en el tema de la absoluta discrecionalidad de este periodo de la historia ecuatoriana en manejo de cuentas territoriales eso se cambia con la Constitución del 98 y la ley esta que le da un porcentaje para repartir más allá les toca quiera o no el ministro claro es decir vienen una serie de elementos de automatización del ejercicio financiero en relación a los territorios pero que en este trato hubo mucha discrecionalidad y claro juega un rol central los dos elementos obviamente el taurazo que se convierte en un hecho de debilitamiento político muy grande y la ruptura del oleoducto eso aquello rompe pero deja metido una mala espina en la política democrática la mala espina es pensar que los partidos políticos sólidos son igual a Estado grande esta es de espina que queda metida del neoconservadorismo de ese periodo que es el peor error que comete que comete yo diría en general el segmento de derecha ecuatoriana pensar de que los grandes partidos políticos son iguales a Estado grande porque ahora si alguien sufre la falta de partidos políticos de la derecha de la izquierda del centro todo el mundo sufre esa crisis de partidos políticos pero se mete mucho la idea de que partido grande es igual Estado grande y ahí ya pasamos Mauricio entre Férez Cordero y Rodrigo Borja y Rodrigo Borja intenta algunos dicen no pero la inflación con él fue una cosa absurda se llegó a no sé cuánto comienzan a hablar del tema pero él llega también a tener un acuerdo y tiene una representación un equilibrio regional en su gabinete sus gentes sus movimientos en la sierra en la costa en el oriente tienen la movilización indígena ¿cómo verías cómo ves esa parte ya o recibió menos tenso él ya el tema? Yo creo que yo creo que Rodrigo Borja tuvo la suerte de que la democracia cristiana apoyó en el poder legislativo a su gobierno y eso es algo que verdaderamente no no puede ser desconocido no tener un valor real sino hay que darle el peso el peso necesario porque la debilidad más grande por ejemplo que tuvo el gobierno de Osvaldo Hurtado el contar con cinco cinco de la DP y punto eso eso pesa para poder gobernar ¿no? y así todo tomar las decisiones que tomó pero que eran absolutamente necesarias quiero no quiero dejar pasar esta esta cosa porque es importante en el mundo en el que hoy vivimos a veces en el Ecuador nosotros pensamos que somos del Ecuador y el resto está el mundo está vacío pero no es así el Ecuador es un país demasiado chiquito y es como un pedacito de balsa flotando en medio de o de un mar calmo o caso contrario de una tempestad fíjate en el momento este por ejemplo en el año 81 82 se da una situación verdaderamente extraordinaria que es el que los Estados Unidos había pasado por una época en la que no atinaban cómo manejar la economía porque había lo que llamaban estancamiento con inflación hasta que viene en el gobierno de Reagan viene el presidente de la reserva federal Fokker y dice esto lo paramos de esta manera con política monetaria suben los intereses de una manera tan extraordinaria que verdaderamente saqueó de capitales saqueó de capitales al mundo entero al mundo entero justamente en en septiembre del 81 visité Bélgica y estuve con algunos banqueros en Bélgica parte del Banco Central y la situación era terrible porque los europeos se quejaban de la salida de capitales hacia los Estados Unidos en el caso del Ecuador era algo imposible teníamos un sistema de tasas de interés absurdo 17 tasas de interés diferenciadas todas aprobadas por la junta monetaria las de ahorro 7% en sucres mientras alguien que quisiera ahorrar en dólares le pagaban en los Estados Unidos hasta 21% anual había forma de competir en septiembre el doctor ya no heredó eso no en septiembre del 81 se realiza la reunión anual del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial y a mí me toca presentar representar representar a toda América Latina porque me tocaba no es que a mí me escogieron le tocaba al Ecuador la vocería pero me toca hablar en nombre de toda América Latina España y Filipinas y ahí yo reclamo precisamente por la política monetaria de los Estados Unidos y digo esto va a crear una situación absolutamente inmanejable con respecto de la deuda externa de los países latinoamericanos y en general de los subdesarrollados que nos metieron los bancos durante los 70 la deuda tanto pública como privada y que ahora de 4% sube a 21% o más los intereses esto va a ser inaguantable dicho y hecho agosto del 82 viene el default de México y de ahí en adelante viene el gran problema de la deuda en el caso del gobierno de Rodrigo Borja claro él recibe una situación absolutamente distinta había Febrez Cordero hecho algunas devaluaciones había subido los los combustibles y todo eso pero en el caso de Rodrigo Borja yo creo que tuvo mucho recelo de hacer muchas cosas de las que dijo iba a hacer de tal manera que verdaderamente al término del gobierno de Rodrigo Borja resultaba que el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja había sido el que menos había logrado bajar la pobreza es más hasta había subido la pobreza en el final del gobierno claro ahí yo te pediría se nos fue el tiempo que como es sumar lo de Rodrigo Borja que para muchos un gobierno democrático claro que sí decía no no siempre se mide por kilómetros de carretera la democracia Borja como lo verías tú ya en el momento que llega a la presidencia y si le sumas al arquitecto Sixto Durán Ballén que es hasta donde llega esta primera etapa y luego viene convulsa hasta llegar a Correa la parte del gobierno de Rodrigo Borja yo creo que tiene hay que ponderarla históricamente bien en el sentido de que Borja asume yo diría como tarea una alta racionalidad de la gestión pública y esa alta racionalidad de la gestión pública le enfoca en la economía antes que en lo social los logros sociales son mínimos son menores sin embargo hay elementos muy significativos la campaña de alfabetización se convierte paradigmática en América Latina la campaña de alfabetización se convierte en ese momento en el descenso brusco de la tasa de alfabetismo al nivel que queda luego históricamente estabilizada se convierte en se hacen algunos esfuerzos enormes recordemos Raúl Baca hace esfuerzos muy grandes por introducir también racionalidad en el área social pero sin embargo el gobierno de Borja tiene otros pies yo diría el pie básico en el que se mete el gobierno de Borja es el pie de la economía tratar de manejar la inflación en rangos razonables había una tensión muy fuerte de crecimiento de la inflación había un temor además muy fuerte que el gobierno socialdemócrata iba a ser un gran gasto social y consiguientemente iba a ser un gobierno naturalmente inflacionario que no lo fue y fue hay que conocer un gobierno de absoluta precicacia internacional el restreno en el marco internacional ecuatoriano fue muy importante en que sentido hay una gran presencia Diego Cordobés es obviamente un hombre que por cierto los ecuatorianos no hemos reivindicado una significación precisa que Diego tiene en el mundo internacional y en ese momento Diego logra dos o tres cosas importantes yo fui su ministro fui su su embajador no es verdad embajador del gobierno del doctor Borja Diego recuerdo una conversación que le pregunto a Diego y que estamos sacando con ser parte del consejo de seguridad y Diego me miró con esa mirada lejana que solía dijo Luis ahora el departamento de estado me llama a consultar antes nosotros teníamos que hacer cola para hablar con ellos y se recuerdo la primera ya fue la primera cosa y es una cosa de bastante peso en ese mundo claro y el segundo peso que había junto a eso es el inicio de la negociación con Perú sobre el tema de la paz ese rato Ecuador logra en la primera en la visita que realiza Fujimori a Ecuador y en la oferta que Fujimori trae para negociar condiciones yo diría superiores a las que luego se consiguen luego de la guerra esto es algo que se ve con claridad en evolución del tema del funcionamiento de la cancillería ecuatoriana ¿no es cierto? que creo que es un segundo elemento importante luego en términos internacionales Diego logra una gran racionalización del funcionamiento de la cancillería que luego se vuelve una parte de las piedras importantes que trata de desmontar hasta Correa pero se logra una formación yo diría sistemática Correa les va pateando el tablero en definitiva patea un tablero que se estaba estabilizando exacto que trataba de estabilizarse desde ese momento fuertemente la presencia de Diego hace de eso un pilar central y claro un tema que es muy importante para conectarlo con el tema de la madre y que Diego se quejó hasta los últimos momentos de su vida es de que al día siguiente que termine el gobierno de Rodrigo Borja no se vuelve a hablar de la paz se vuelve a hablar solamente de la paz después de la guerra del 95 y este es un elemento central porque si bien algo hay que pensar es de que no solamente el resultado que se produjo en la negociación sino fundamentalmente pensar que no se hubiera llegado a la guerra si se hubiera seguido haciendo esfuerzos insistentes para encontrar un acuerdo y yo creo que ese es uno de los temas de las evaluaciones precisas que algún rato hay que hacer sobre el funcionamiento de la democracia ecuatoriana los ecuatorianos a veces nos olvidamos de que la democracia tiene un cariz internacional importante y en la justicia que es el otro elemento que también hay que hablar de ese periodo recuerden ustedes de que la justicia estuvo capturada por un momento determinado en el gobierno de Férez Cordero y que esto luego termina y tenemos que las grandes constantes de la historia ecuatoriana el hecho por ejemplo de la sucesión de la cesación mutua del cargo o la muerte cruzada como se llama ahora tuvo un origen muy preciso un intento de disolver el parlamento ecuatoriano el germen de ese parlamentarista estuvo ahí y que luego tuvo una deformación en la institución tal cual la vio la constitución de 2008 el abogado Roldosa amenazó recuerda tú ese es el origen que termina luego en esta forma distorsionada notablemente en relación a lo que fue el inicio de esta visión que hubo yo les voy a tener que comprometer para ver las otras pero se continuará pero yo no quisiera dejar que nos den una visión porque después de Durán Ballén que digamos enfrenta la guerra se va por primera vez el vicepresidente sale de pese a que no lo censura el congreso renuncia él después viene esta sucesión de Pocarán viene la presidencia interina del doctor Alarcón viene Yamil Maguat también cae viene el colonel Gutiérrez que formaba parte de los que había querido votar a Maguat también y también cae y luego llegamos a una especie de estabilidad entre comillas con el el señor economista Correa ¿cómo llegamos a esto? y se podría llamar en estos 20 años últimos que hacía esto es democracia la gente no nos está pidiendo a todos y a ustedes que han sido parte de la construcción y de estar que algo más nos está faltando ¿cómo construimos realmente democracia? bueno yo creo que esta es una tarea terriblemente difícil en este momento en primer lugar los sistemas democráticos para funcionar bien al menos como se los conoce a los que funcionan requieren de partidos políticos que sepan claramente a donde quieren ir a donde van tengan propuestas claras y esas propuestas las pongan a consideración de la población cuando hay estas organizaciones políticas las democracias insistirías en que hay que construir es que eso es imprescindible una democracia sin partidos políticos es muy difícil que funcione sin embargo hoy vivimos una época completamente distinta a aquella de hace 40 años hace 40 años habíamos comenzado dos partidos la democracia cristiana y la social democracia que pretendíamos sustituir a la bipolaridad del liberal conservador de la historia ecuatoriana sin embargo estos 40 años también al mismo tiempo que vieron que estas dos corrientes de pensamiento mundial asumieron la conducción del Estado pero al mismo tiempo fueron consumidos prácticamente por los eventos políticos que se han dado y en este momento prácticamente los dos partidos están desaparecidos algo así y eso es la desaparición es un poco bajo la daga del verdugo del populismo eso mismo está pasando en democracias completamente consolidadas como las europeas las dos tendencias que también prevalecían estas dos de la socialdemocracia y democracia cristiana están de bajada están saliendo y fuerzas populistas están copando esos espacios verdaderamente asumiendo el control o por lo menos tremenda influencia en muchos de los países europeos entonces hay que plantearnos ese trabajo hoy hoy no tenemos no tenemos unas propuestas nuevas como tuvimos hace 40 años que presentar al pueblo ecuatoriano y en el mundo también no tenemos esta este es un deber que tenemos los ecuatorianos que nos preocupamos de las cosas del país del estado del mundo tenemos la obligación de trabajar en esa constitución de ideas que puedan enmarcar el rumbo del futuro porque hoy es el campo propicio para el desarrollo del populismo estamos viendo miren lo que pasa en Inglaterra en Inglaterra semejante democracia el rato menos pensado unos populistas disfrazados de conservadores o de cualquier cosa agarran y sacan a Inglaterra de de la Unión Europea generando un problema fenomenal a ese país miren España miren España España no puede constituir constituir gobierno hay en la derecha en la izquierda fuerzas populistas emergentes Bélgica Bélgica el rey tiene que darle también 15 días más para la conformación del gobierno porque no pueden conformar el gobierno en Alemania las mismas fuerzas en las últimas elecciones el partido más castigado de todos el socialdemócrata luego la democracia cristiana cuáles son los que están ascendiendo los populistas mira en Francia es la misma historia y aquí el populismo verdaderamente fue el encargado ya del sacrificio total de estas fuerzas políticas entonces entonces mira no estamos en el mismo sitio pero claro nos toca una reinstitucionalización porque el gobierno de Correa desde el 2008 porque el 2007 fue otro gobierno desde el 2008 con la vigencia de la constitución del 2008 mira fue una transformación total y verdaderamente se constituyó una dictadura con todas las armas y con mayor saña que las dos dictaduras de los 60 y 70 Luis ahí viene lo que el reto que nos plantea Mauricio que dice que hay que hacerlo un poco también te toca ya el jugar ahora porque eres nada menos que consejero nacional de nacional electoral ¿no es cierto? el consejo ¿cómo medir estos últimos 20 años? ¿qué debemos sacar para intentar construir o reconstruir una democracia que pueda caminar todos los días en busca de mejores y qué planteas frente a eso ya no sólo digamos como una expresión de tus investigaciones sino también de lo que se puede hacer en ese consejo ¿no? a ver yo creo que lo importante de estos 40 años es evaluarlos a los 40 juntos ya yo creo que estos primeros 20 años de la democracia ecuatoriana que hemos hablado el día de hoy vistos ya más allá de las circunstancias generaron un elemento de aquellos que quedaron truncos en la democracia ecuatoriana que era la posibilidad de coexistencia de fuerzas que se estructuraban sistémicamente el paso de la derecha al centro al centro izquierda o al centro derecha etcétera pero un juego claro de sistema un juego claro de sistema que podía devenir eventualmente en gobierno oposición pero que comenzaba a ser un juego sistémico creo que es la primera cosa importante que no debemos dejar de reflexionar de aquello que pasó en esos primeros 20 años luego los siguientes 10 años son 10 años de una profunda crisis nacional en todos los órdenes en todos no hay ninguno que quede libre ni el cultural ni el político ni el nacional ni la inserción externa además cambiaron muchos actores de la democracia el movimiento obrero ya no era tal el movimiento popular ya no era tal emergen movimiento indígena emergen movimientos de mujeres emergen otras clases políticas en juego y los partidos que se habían estructurado en esta primera parte todos decrecen o se debilitan tal vez de partidos cristianos del que menos lo hace pero todo el resto entra en un proceso de crecimiento y esto culmina obviamente en la elección en el 2006 con un paso de un nuevo actor que se vuelve importante en Ecuador y que tampoco lo tenemos sumamente valorado que son los territorios o sea Ecuador sale de la crisis por sus territorios más que por la acción de un nuevo precio en la materia prima o por Ecuador comienza a salir la crisis entre el 2002 al 2004 y el 2004 al 2006 en diversas etapas y ahí hay un tema que es muy importante porque es más de esfuerzo endógeno si quieres tú pero digamos ahí hay una segunda parte que hay que evaluar que son estos actores emergentes que no terminan de cristalizar porque viene una experiencia autoritaria que mata a todos mata a la sociedad mata a las iniciativas económicas y mata incluso al Estado y mata incluso al Estado yo creo que hacer un Estado tan grande sin atributos pero con mucha capacidad de gasto ¿no es cierto? pero no es un Estado con atributos porque si uno quisiera ver un Estado grande uno tiene que ver el Estado grande es un Estado con capacidades con atributos no con simplemente con capacidad de gasto y si a eso se le junta que esa capacidad de gasto estaba montada sobre la columna vertebral corrupta esa idea de proyecto está muerta desde su arranque ¿no es cierto? entonces yo creo que toca muchas cosas por reconstruir tal vez la necesidad pendiente más grande de Ecuador es la del sistema de partidos que este rato no es un sistema digamos es de política organizada que debe hacerse es política organizada y la única y la otra es obviamente de inserción externa porque hay una tarea de inserción externa enorme las dos cosas se juntan yo creo que este rato ya no podemos pensar y a nadie te acepta en el mundo también tener sistemas de partidos que sean meros legitimadores lo que otros hacen ya no existe el sistema de partidos que solamente legitime lo que venga a ser el fondo que hay el banco mundial no eso ya no existe que propongan cosas también tienen que ser activos instrumentadores de igualdad política y es lo que tiene que hacer el consejo nacional electoral poner una cancha de igualdad y este rato no es solamente igualdad ganar elecciones limpiamente es demostrarle al mundo que somos parte del mundo democrático que este rato no somos este rato todavía tenemos una deuda externa y se podrá trabajar en eso en el consejo estamos haciendo si me dejan si me dejan bueno yo les comprometo creo que nos faltó y hay que profundizar unos dos temas no solo porque en el caso de Mauricio militante y todo tú también militante ¿no? pero después en los últimos años el Estado me sacó del Estado me quitó la militancia se sacó de la militancia quedan pendientes algunos temas estos son los retos que tiene el país han estado con nosotros el economista Mauricio Dávalos y el doctor Luis Verde Soto este programa estará a disposición nuevamente de ustedes a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día viernes muchísimas gracias a ti democracia sobre la emergencia de gas y energía